Buenos días, pues nos encontramos en el recinto de la feria, donde ya esta noche va a dar lugar el comienzo y la inauguración, pero queríamos hacer ruedas de prensa, tanto desde la Delegación de Hacienda como de Patrimonio y Contratación, para hacer llegar a la población la importancia que tiene la implicación de todo el equipo de gobierno y de todas las delegaciones para el desarrollo de una fiesta tan importante para nuestra localidad. Como Delegada de Hacienda creo que hay una parte fundamental en el evento que se desarrolla, que es estar al corriente con las empresas que nos hacen el montaje tanto de alumbrado como de servicios que son necesarios para que se desarrolle la fiesta con la feria con normalidad y que en el caso de algún incidente, pues podamos, a través de las empresas que están contratadas, dar los servicios que sean necesarios. Me acompaña en este caso el Delegado de Contratación y Patrimonio, Rafael Martínez, al que le voy a pasar la palabra, y que en este caso ha estado muy pendiente de que los procedimientos de esos contratos vayan bien, para que hoy día, miércoles 12 de abril, de comienzo esta feria. Con esto lo que quiero hacer llegar es que todo el equipo de gobierno estamos muy involucrados, poniendo cada delegación el trabajo que nos pertenece, haciendo un seguimiento de que todo vaya bien para que esta feria se desarrolle y, si es posible, vaya a más. Buenos días a todos y a todas. Desde la Delegación de Patrimonio y Contratación se ha realizado un esfuerzo muy importante, como ha dicho mi compañera, para que esta feria pueda desarrollarse con toda seguridad, con toda tranquilidad y para el disfrute de todos los chipioneros y chipioneras. Se ha hecho un proceso de contratación de distintas entidades, de distintas empresas, de las que podremos disfrutar en algunos casos, como han sido el alumbrado o las actuaciones musicales que se van a desarrollar, incluso de la seguridad, como son los servicios sanitarios de los que se van a disponer también, y que van a suponer el ayuntamiento un gasto aproximado de unos 75.000 euros. Todo esto se ha hecho a través de procedimientos totalmente establecidos, totalmente garantizados, a las que las empresas han tenido que hacer sus ofertas y a las que se ha elegido siempre la oferta y lo mejor para el ayuntamiento de Chipiones. Con esto lo que pretendemos es que esto y la feria se desarrolle perfectamente, que todos podamos disfrutar de ella 100% y que podamos seguir disfrutándola y repitiéndola muchos años más.